Cuando preguntaba a 40 alumnos cuántos pensáis emprender en una clase de emprendimientos, nadie levantaba la mano, con lo cual me quería morir. Hasta ahora el emprendedor era la persona que no había conseguido acabar la carrera y entonces no tenía más remedio que montar desde un bar hasta una zapatería para vender zapatos. Y la gente que sí, que tenía la capacidad de estudiar, pues sacaba una carrera y acababa empleándose en una empresa. Nadie entendía lo que era un emprendedor, nos costaba explicarlo, no se sabía lo que era. Ya no es que fuera un bicho raro, es que no se sabía directamente qué era eso. Y bueno, hoy día, pues cada vez está más de moda, con lo cual siempre hay ciertos peligros. Ya dicen que hoy día los políticos, en lugar de besar a los niños, besan a los emprendedores. Tenemos como esperanza en los emprendedores. Tenemos esperanza en que tiren de la economía, tenemos esperanza en que sean capaces de crear puestos de trabajo. Tenemos esperanza en que además muchos de estos emprendedores tecnológicos cambian nuestras vidas también. Y esa imagen del emprendedor ahora es como, bueno, pues eso, la esperanza de los emprendedores. Ya me parece bien que cambie. La sociedad en España, para empezar, las propias familias de los emprendedores, yo creo también, han sido en el pasado demasiado protectoras de sus familiares. Y siempre hay que estar en la famosa encuesta esta que hacen de los alumnos de las universidades, que quieren ser de mayor y más del 60% quieren ser funcionarios o trabajar en una caja de ahorros. Para la gente que está a tu alrededor, a veces, pues sí que es difícil y te tienen que apoyar, no solo en el día a día aguantándote todos esos dilemas, sino también a veces en el tema económico. ¿Por qué? Porque cuando decides emprender, no solo es que no estés ganando dinero, el coste de oportunidad. Dejas de trabajar, dejas un empleo fijo, te dicen, pues estás loca, cómo dejas algo seguro por algo que no sabes cómo va a salir. He notado, uno, que hay muchísima más gente que antes, dos, que está mucho más enfocada que antes, tres, que también en la situación actual de perdidos al río, o sea, que también es mucho más fácil que antes. En el 2007 creo que fue, daba una charla en una universidad pública y cuando preguntaba, una charla en un curso de emprendimiento, cuando preguntaba a 40 alumnos cuántos pensáis emprender, en una clase de emprendimientos nadie levantaba la mano, con lo cual me quería morir. Yo creo que Europa es un continente en el que la gente tiene más aversión al riesgo, es decir, se nos ha educado en todo el continente a los empleos públicos, es decir, a la gente le encanta ser notario o ser registrador, o sea, no existe en las universidades, ahora sí empieza a verlo, a Dios gracias, pero hasta hace poquísimo tiempo no existe el concepto de emprendedor, es decir, nadie promocionaba al emprendedor, tú no veías a madres diciendo me encantaría que mi hijo fuera emprendedor, bueno, pues eso es lo que hay que conseguir, Estados Unidos lo ha conseguido claramente y en Europa no se ha conseguido.